es bueno volvemos a ver eso está rindiendo muy bien la zona se puso muy buena la temporada en este podemos ir inicio recién arranca la pesca la están haciendo muy cerca de la costa eso es una ventaja ya que no hay que hacer mucha navegación ahí por la zona de palo blanco pegadito 200 500 metros de la orilla se dio muy buena pesca pejerrey de tamaño mediano alguno grande la pesca ya está recién comienza y de ahí para adelante pues ya se irá a buscar hasta la zona de hillston o ya aquí sabemos que ver eso ofrece siempre una excelente pesca para lo que es los amantes la pesca de pejerrey queda hecha la invitación en este fabuloso pesquero de zona sur del río de la plata le dejamos en pantalla los teléfonos para que se comuniquen con los guías de pesca y bueno organizen una pesca cercana esto está a 75 kilómetros de capital federal acá sebastián cuenta con una embarcación tracker que sale todos los días de marina del sur así que bueno los llaman y se contactan y hacen una reserva vamos ah 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 Dani viene con un pescadito Espectacular Hermoso pescado Impresionante Hermoso pescado Hermoso pescado Hermoso pescado Hermoso pescado Hermoso Hermoso Mirá Muy bien Dani Espectacular Veo la plata A ver mostrarlo Dani Ahora vamos a hacer una fotito Mirá Pescadito al final de la tarde El Dani allá con un doblete venía Muestre Dani Levantalo Mirá Mirá Viene robado Mirá Mostramelo Enganchado de la galla Mirá Mirá Hermoso pescado Mirá 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 A ver Dani Mirá Que pescador Vamos a hacer una abajo Vamos a filmar Impresionante Mirá Muy bien Dani Espectacular El Dani viene con un pescadito hermoso Se le escapó un doblete recién. Muestre Dani a ver, miren qué pescado es. Hermoso pescado, que no se te escape Dani, por favor. Mirá el buzón que tiene, para que voy a buscar el coco. Para, 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 para. Miren qué buzonazo, miren, miren, miren. Qué hermoso pescado Dani. Está la vida, ¿no? Sí. Ahora que estoy esperando a ver si Dani se lo puede buscar. Sí, es verdad que estoy esperando a ver si Dani se lo puede buscar. Sí, es verdad que estoy esperando a ver si Dani se lo puede buscar. Pesadito Gá, Sergito allá con otro. Inclusivo. Mirá que es Matunguito, Sergio. Hermoso, hermoso. Lindo pescado esto. Bien, Dani. A ver, Dani. Eh, grande el tipo, mirá. Qué pescador. Vamos a hacer una abajo. Impresionante. Muy bien, Dani. Espectacular. Pescadito. Lindo pescado ese, eh. Bien, Dani. Muy bien. Muy bien, Dani. Hermoso pescado. Hermoso, hermoso. Mirá. Muy bien, Dani. Mentacular. Eh, gente. Pido la plata. A ver, mostralo, Dani. Ahora vamos a hacer una fotita. envio, la pregunta, no, 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 no. Gracias por ver el video.